El último de los moicanos y el último de los charrúas La diferencia La diferencia es de película ¿Cuál es la diferencia entre el último de los matreros y el último de los pistoleros? ¿Cuál es la diferencia entre el último de los matreros y el último de los pistoleros? La diferencia La diferencia es de película, nena Porque un héroe, un mito, una leyenda Y pensamos decirlo Ustedes sabrán disculpar En ese caso La diferencia La diferencia es de pantos ¡Suscríbete al canal!